¡Adi! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Se llama Patti! ¡Adi! 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 Te voy a hacer la entrega de una puda para ti ¡Adi! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la última vez que he tocado con esta guitarra. Yo sé que mi guitarra con X300 va a estar en mejores manos de otra persona que de la mía. Entonces yo quiero rehacerte el regalo que querías a mi guitarra que ha hecho la bola de este tiempo de aquí para siempre. Gracias por ver el video. Así que entonces sería bueno el video de mi guitarra. Alguien me traiga un marcador por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!